¡Suscríbete al canal! Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu elujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el distrito A enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe Apura miércoles por la tarde Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el distrito Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el distrito